Muchísimas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. Aprovechamos para saludar en este momento a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestra red social de Facebook, donde usted nos puede encontrar con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Sin más dilaciones, les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este viernes 26 de abril del año 2019. Unión Nacional de Empleados del Frente Nacional de los Trabajadores realizó su segundo congreso extraordinario, donde reiteraron su respaldo al buen gobierno sandinista. Comunidad Evangélica de Nicaragua participará de la vigilia en conmemoración del Ministerio Ríos de Agua Viva y Radio Maranata. Esta mañana dieron la séptima y última vuelta de oración proclamando Nicaragua para Cristo. Alcaldía de Managua continúa supervisión de obras. Esta vez, autoridades de la comuna visitaron la construcción del puente El Borbollón. Maestros de todo el país participan en los encuentros pedagógicos de interaprendizaje. Muchísimas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. Iniciamos el detalle de nuestras informaciones y lo hacemos haciendo un enlace con nuestro compañero de labores, Jonathan Castro, quien precisamente se encuentra ya ubicado en donde se está realizando precisamente la expoferia Amor a la Madre Tierra. Esto ubicado en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Adelante, Jonathan. Te escuchamos. Gracias, amigos televidentes. Gracias, Helmer Marcia. Ya en el Estudio Central y nos encontramos aquí en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, en el anfiteatro de este bonito parque para dar por inaugurada la expoferia por Amor a nuestra Madre Tierra. Está bastante lleno de personas aquí que están, en este caso, muchas personas que han venido el día de hoy con alegría a festejar a nuestra Madre Tierra. Recordemos que el 22 de abril se festejó el Día Internacional de nuestra Madre Tierra y hoy Nicaragua le está rindiendo homenaje a nuestra Madre Tierra, a la Pachamama, como se le conoce. Y vamos a escuchar a Darlene Hernández, del Movimiento Ambientalista Guardabarranco. Darlene, explicarnos un poquito acerca de esta inauguración. Quienes participan. Vemos mucha alegría. Muchos están el día de hoy que están participando con alegría. Mucha alegría. La Pachamama está de pie desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco echando la casa por la ventana, con todos los países hermanos hoy que también nos promueven esa conciencia ambiental, esa responsabilidad ambiental que tenemos como países que nos unimos ante la adaptación al cambio climático. Y qué mejor también tenemos hoy 17 departamentos del país con emprendimientos de las mejores alternativas para poder también conservar nuestros recursos naturales. Tenemos hoy también un derroche de cultura. Todo el transcurso de la mañana y la parte de la tarde tenemos la elección de lo que es la reina y reina de la Madre Tierra, pero sobre todo destacar las iniciativas de salir adelante de una manera ecológica, sostenible, que es parte de los objetivos de desarrollo humano. Y es aquí la presente cada una de las universidades y toda la juventud nicaragüense. Muchas gracias, Darlene Hernández. Ella es la coordinadora nacional del Movimiento Guardabarranco. Vamos a conversar también con el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista y quien está también como coordinador de la feria de la Madre Tierra. Ingeniero, ¿quiénes participan el día de hoy en esta alegría de bordante que vemos por la Madre Tierra y que se va a repetir el día de mañana en todas las cabeceras departamentales? Sí, hay más de 250 protagonistas, entre emprendedores, recicladores, elaboradores de bonsai, universidades, parte científica de las universidades con proyectos, tenemos las embajadas, varias embajadas, 10 embajadas que están aquí participando con sus embajadores y sus embajadoras. Tenemos 17 participaciones de todos los departamentos para los reyes y reinas de la naturaleza que van a competir el día de hoy, vienen de todos los departamentos. Tenemos Escuela Verde, que es otro de los programas que estamos impulsando con Guardabarranco durante todo el año. Y ha sido un deporte, un borde de juventud, un borde de alegría, un borde de amor a la Madre Tierra. ¿El buen gobierno sardinista cómo está trabajando? Vemos que se han aplicado leyes, normativas y también para el cuido de nuestro medio ambiente. Sobre todo, además de las leyes, además de las normativas, sobre todo mucha conciencia, porque en esto se necesita conciencia, se necesita cambiarnos el disco mental para poder trabajar amigablemente con la tierra. Y eso es lo que yo creo que ha sido un éxito en este gobierno. ¿Incluso desde las escuelas con los concursos? Con los concursos verdes, en las primarias. Ya hay un montón de gente que hace homenaje a la tierra. Y eso es bueno, eso es bueno. Algunos me decían, pero es competencia la feria. No, es bueno. Y por eso es que este año tomamos un reto de hacer una actividad en cada cabecera departamental el día de mañana, junto con Guardabarranco, la Juventud Sandinista y la FED. Muchas gracias, diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional y uno de los coordinadores de este bonito esfuerzo, de esta feria de la Madre Tierra. Aquí a este lado podemos observar a los invitados especiales que se han hecho presentes el día de hoy, sobre todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Podemos observar al embajador de Bolivia, el embajador de Cuba, los embajadores de China-Taiwán, acompañados de su esposa Cindy, y pues también organismos ambientales, también diputados, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, que están participando en este bonito esfuerzo de amor por nuestra Madre Tierra. Tenemos aquí a don Camilo Lara, ambientalista. Don Camilo, puede regalarnos un momento. Estamos en vivo para el canal parlamentario. Este esfuerzo que se está realizando, tan bonito, la juventud, la niñez, todos involucrados por amor a nuestra Madre Tierra. Bueno, recordemos que nada mejor que hablar del amor. Y qué mejor, así como hablamos del amor por nuestra familia, hablar por la Madre Tierra, que es prácticamente el lugar que Dios nos regaló para nosotros de nacer, pero también esto es un evento que sirve de reflexión, de reflexión para preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra bella Nicaragua, qué estamos haciendo con nuestros recursos hídricos, qué estamos haciendo con nuestros bosques, con la fauna, con la flora, qué estamos haciendo para evitar el derroche del agua, por ejemplo. Entonces creo que es un día muy importante con la celebración de la Feria de la Tierra porque esto induce a la educación, induce a actitudes, digamos, donde realmente queremos que la población vaya tomando esa conciencia hecha práctica de tener un país saludable, bello y bonito para las próximas generaciones también. Muchas gracias al licenciado Camilo Lara, él es también presidente del Foro Nacional de Reciclaje Fonare y como puede observar en pantalla es el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que nos acompaña en el día de hoy en esta inauguración de la Expoferia de Amor por nuestra Madre Tierra. También mucha juventud, mucha niñez involucrada, los colegios, los concursos de las escuelas verdes, todo este esfuerzo que se viene realizando y como apuntaba el diputado Edwin Castro, no solo desde normativas y leyes, sino también desde la concientización que debemos de tener cada uno de los nicaragüenses. Nosotros, como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños a enseñar, a cuidar el medio ambiente, a reforestar, a no botar la basura en lugares inapropiados. Y todo esto es un bonito esfuerzo que se está llevando para la concientización. Vamos a tratar de movernos por este lado, Rubén, para que ustedes se den una idea también de la otra parte, de la cara bonita también de la Expoferia. Hay 250 están. Aquí estamos en el lugar donde se va a estar realizando lo que va a ser el acto inaugural, pero también vamos a hacer hincapié en lo que es esta Expoferia. Hay mucha participación de la micro, pequeña y mediana empresa en este esfuerzo. Aquí vamos a dar, estamos a la orilla de la Laguna Artificial. Estamos saliendo del anfiteatro. Esta es la Laguna Artificial que se ha hecho para también el deleite y goce de los managuas y de todos los nicaragüenses. Aquí están los distintos están, los están de China-Taiwán que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a hacer aquí una panorámica para que ustedes se den una idea de la gran participación que hay el día de hoy en este bonito esfuerzo. Aquí están, donde se están llevando algunas capacitaciones, incluso para el manejo cuidadoso de la agricultura, hacer siembras orgánicas, también abono orgánico y todo esto para evitar contaminar nuestra madre tierra. Aquí también hay gastronomía sabrosa que se está ofertando. Esta gastronomía de China-Taiwán, podemos observar que también hay países como Cuba, como Bolivia, que están participando así aquí con esta gastronomía. Esto es para que se den una idea. Más de 250 están que ofertan artesanía, comidas, bebidas, también lo que es madera, hecho en bambú y mucho, mucha, podríamos decir, mucha variedad el día de hoy. Por ejemplo, aquí vemos el stand de la hermana de la República de Cuba, el famoso lechón asado y pues también lo que ellos están ofertando, banderas, gorras alusivas a ese hermano país de Cuba. Esta es la alegría con que se está viviendo en estos momentos lo que es esta feria, Expoferia, por amor a nuestra madre tierra. Nosotros vamos a realizar, vamos a regresar nuestras señalas de estudios centrales allá con Elmer Marcia. Bien, muchísimas gracias Jonathan. Y precisamente ese es un poco el ambiente que se está viviendo ahora mismo en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, es un sitio que las familias nicaragüenses han destinado para el encuentro, la recreación y para el sano entretenimiento de las familias nicaragüenses. Con este enlace tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. Comenzamos con el detalle de nuestras informaciones y les comentamos que el Ministerio de Trabajo dio a conocer el comunicado en Vísperas del Día Internacional de las y los Trabajadores. Escuchemos. Vamos a darle lectura al comunicado de la Ministra del Trabajo. en relación al día primero de mayo. Comunicado. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y Ley Nº 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos los y las empleadoras y trabajadoras del país lo siguiente. Primero, que el día miércoles primero de mayo del presente año se celebra el Día Internacional de los y las Trabajadoras, fecha de gran trascendencia histórica para el movimiento obrero que sintetiza la lucha por las reivindicaciones de la clase trabajadora. Por ello, ese día es feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario, para todos los y las trabajadoras del país, al tenor del artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua a los 26 días del mes de abril del año 2019, doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Al respecto, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, también habló sobre las celebraciones de cara al primero de mayo. El próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, todos los trabajadores del país gozarán de feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y a salario. El Ministerio del Trabajo, enviado al comandante Daniel, y era autorizado el decreto que será público el día de hoy con el feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores del país, según el artículo 66 del Código del Trabajo, feriado nacional el día primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Además dijo que este 30 de abril se estará honrando al comandante Tomás Borges Martínez a siete años de su viaje a otro plano de vida. Día 30 vamos a estar honrando a Tomás a siete años de su viaje a otro plano de vida. Pero aquí está, aquí está Tomás, en estos caminos que recorremos, caminos victoriosos, caminos de trabajo y paz. En otro orden mencionó la distinción de la cultura que el Ministerio de Cuba entregó a la Cámara Tabac y en particular al maestro Ramón Rodríguez. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. En otros ámbitos, la Unión Nacional de Empleados del Frente Nacional de las y los Trabajadores realizó su segundo congreso extraordinario, donde reiteran su respaldo al buen gobierno sandinista, que presiden el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. En vísperas de conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores, la Unión Nacional de Empleados del Frente Nacional de los Trabajadores realizó su segundo congreso extraordinario para elegir a sus nuevas autoridades nacionales. Aquí los líderes sindicales reiteraron su respaldo al buen gobierno sandinista. Este es el gobierno que ha restituido todos los derechos de los trabajadores públicos y municipales y de todos los nicaragüenses. El mejor presidente, el comandante Daniel, y la mejor vicepresidente, la compañera Rosario Murillo, porque ha restituido todos los derechos de nuestros hermanos nicaragüenses y de los trabajadores y las trabajadoras. Respaldo total. Respaldo incondicional y total al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario y al Frente Sandinista. Estamos hoy convocados todas las centrales sindicales, sindicatos a nivel nacional en este segundo congreso de nuestra UNE-FNT. Ha sido una oportunidad increíble, ¿verdad? Para nosotras las mujeres tenemos el comité de mujeres, tenemos el comité de jóvenes también que estamos incluidos ahora en todo el quehacer sindical. Ha sido de mucha importancia porque nosotros hemos estado paso a paso, paso a paso incluyéndonos siempre en las tareas sindicales, desde nuestras instituciones, desde nuestros centros de trabajo. Al congreso fue invitado el padre Antonio Castro, párroco de la Iglesia La Merced, quien llamó a los trabajadores a siempre abogar por la paz. Leyendo un poco el plan de acción, hay elementos tan importantes que desearía, recomendaría que les pongan mucha atención. Dice, somos los principales sujetos y protagonistas del desarrollo, del bienestar, de la construcción, de la paz en Nicaragua. Son ustedes entonces los principales sujetos, protagonistas. Son los obreros, son los trabajadores. Son los trabajadores. Y por lo tanto defienden esos intereses de los trabajadores. Otros defienden sus intereses particulares. Y eso se llama egoísmo. La Unión Nacional de Empleados cuenta con un número de 45 mil afiliados a nivel nacional. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En otro ámbito informativo, maestras y maestros de todo el país participan en los encuentros pedagógicos de interaprendizaje. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. En el encuentro pedagógico de interaprendizaje organizado por el Ministerio de Educación con más de 665 docentes de los colegios del Distrito 1 de Managua, analizaron los avances y dificultades en los planes educativos para marzo y abril realizados en los primeros dos meses de este año. Estamos hablando de lengua y literatura, estamos hablando de la disciplina consciente, el cambio de actitud, de trabajar con los docentes, padres de familia y estudiantes. Estamos hablando de las consejerías de comunidades educativas que se desarrollan los martes y los miércoles con estudiantes y padres de familia. Estamos hablando en matemática de la aplicación de la pizarra, ¿verdad? La educación aplicando la aplicación pizarra, plan pizarra, con la matemática secundaria. Estamos hablando de los juegos escolares en educación física. Estamos hablando de creciendo en valores. Estamos hablando de inglés. También acá se están capacitando los docentes de inglés, que es una ruta educativa muy importante para el Ministerio de Educación. Uno de los avances que ha permitido la mejoría en la calidad educativa de los colegios públicos es la implementación de una asignatura enfocada en la promoción de valores, temática que es incorporada de manera transversal en todas las materias. Se trabaja la convivencia familiar, la armonía, la paz, también se trabaja lo que es la tecnología. ¿Cómo debemos usar la tecnología, la educación en la tecnología? En este encuentro, los docentes trabajaron la programación de mayo y junio, basados en las 22 rutas educativas y 15 líneas de trabajo de educación, aseguró la delegada del Distrito 1 de Managua del MINED. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. En otros ámbitos, en el informe evaluativo presentado por autoridades del Ministerio de Salud, dieron a conocer que en el primer trimestre del año se ha brindado atención a 1.200.000 habitantes en todas las unidades de salud de los ILAIS de Managua. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Autoridades del Ministerio de Salud, ante directores de hospitales y unidades de salud públicos, dieron a conocer los resultados obtenidos en el desempeño de los servicios médicos desarrollados en el primer trimestre del año a nivel municipal. Vamos a valorar cómo vamos desarrollándonos, cuál es el crecimiento que vamos teniendo de los indicadores y al mismo tiempo ver, digamos, quiénes están cumpliendo, quiénes van bien para poderlos estimular. Porque este es un proceso de que hay que estimular a los trabajadores en el camino que vayan teniendo, digamos, el reconocimiento de las autoridades del Ministerio de Salud, pero también poder seguir avanzando en seguir manteniendo una salud favorable para nuestro pueblo. Durante este trimestre hemos brindado y logrado restituirle el derecho a 1.200.000 habitantes, que se han dado de consulta en todas las unidades de salud del SILAI Managua. Asimismo, queremos destacar que hemos realizado 28.000 cirugías a personas que las necesitaban en los diferentes hospitales. Dentro de nuestro modelo de salud hemos venido realizando lo que son las ferias de salud en la comunidad, en el barrio, con la participación de todos los líderes comunitarios, llevando tranquilidad y paz a toda la población. En el proceso evalativo se hizo reconocimiento especial a las unidades de salud destacadas en el proceso de atención y cumplimiento de indicadores, entre ellos el Centro de Salud Francisco Buitrago del Distrito 4, el Hospital Berta Calderón y el Centro Nacional de Ophthalmología. Bueno, nosotros en este año nos hicimos una meta, un compromiso, y este compromiso fue asumido por todo el equipo de salud familiar y comunitario, por los 27 sectores de nuestro distrito, ¿verdad? El Distrito 4, donde nos propusimos cumplir al pie de la letra las indicaciones de nuestro buen gobierno de mejorar lo que es la calidad de la atención, pero no solamente lograr la calidad ni solamente lograr un número, sino que la gente salga más satisfecha de lo que está. Solo en el primer trimestre se han realizado 480 ferias de salud, donde se han atendido a 11.000 personas por semana en diferentes atenciones y especialidades. Con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volverle continuaremos brindando los detalles que recogen los eventos más importantes acaecidos en nuestro país y también en el ámbito internacional. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. Continuamos con el detalle de nuestras informaciones y lo hacemos informándoles que la comunidad evangélica de Nicaragua participará de la vigilia en conmemoración del Ministerio Río de Agua Viva y Radio Maranata. Esta mañana al respecto dieron la séptima y última vuelta de oración proclamando Nicaragua para Cristo. El último día de las conmemoraciones de la Fundación de Radio Maranata y el Ministerio Ríos de Agua Viva concluirá con una vigilia en la Plaza de la Fe en la que el seminarista Marcos Witt interpretará alabanzas a Dios. Están invitados para adorar al Señor la banda Río de Agua Viva de la Iglesia, el salmista Marcos Witt y su banda, Josualdo Bolaño, Bolañito de los Hijos del Rey y está invitada también la hermana Yeya Ávila, Carmendelia Talavera, esposa del hermano Yeya Ávila que también va a estar con nosotros y otros pastores más que han llegado de West Bank Beach, de Costa Rica, de Honduras y de toda Nicaragua donde vamos a aclamar al Dios de la gloria y a pedir por un buen invierno, por sanidad para nuestra tierra, por bendición para los enfermos, que Dios abra puertas para los que no tienen trabajo y que Dios se glorifique de una forma muy especial. Este clamor de oración es completamente gratis. Lo único que hay que tener es el deseo de llenarse de fe, de fortaleza, de paz, de gozo, de bendición, porque en estos momentos solamente nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si no lo salva Dios, no lo salva nadie. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor con esa convicción de fe que nos caracteriza a los cristianos nicaragüenses y pedirle junto al Señor por paz, reconciliación, fe, salvación y esperanza. Durante la mañana de este viernes, la comunidad cristiana se dispuso a exaltar el nombre de Jesús en la Plaza de la Fe, realizando las siete vueltas de la victoria. Hoy, viernes a las cinco de la mañana, más de siete mil personas dábamos una hora vuelta, siete vueltas orando para sanidad de nuestra tierra y para paz sobre nuestra tierra. La fe es todo lo que tenemos. Si una persona no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene nada por qué vivir. Y la fe es lo que lo sostiene, lo sustenta, le hace seguir hacia adelante. Por la fe, dicen en Hebreo 11.26, Moisés se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. Entonces los nicaragüenses necesitamos llenarnos de fe, de fortaleza, de esperanza, de amor y no claudicar nunca porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mes de febrero, el Ministerio Ríos de Agua Viva cumplió su décimo sexto aniversario y en abril la Radio Maranata alcanzó sus 26 años de fundación. Por ello, otra de las actividades conmemorativas fue el ayuno durante 21 días que inició el primero de abril. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Porque no tenemos lucha contra nosotros. El gobierno de Nicaragua a través del MEFCA continúa apoyando a los protagonistas de la economía familiar. Esta vez protagonistas de la Costa Caribe Sur y Norte realizaron ruedas de negocios con compradores de la zona del Pacífico. Aquí se ofertaron artesanías en madera, bisutería, café, vinos, miel, entre otros productos. Me parece excelente la idea de nuestro buen presidente y lo que es nuestra institución que nos apoya a los pequeños negocios, que es MEFCA, de realizar este evento en el cual nosotros podemos hacer enlazamiento con otros comerciantes y con personas que tienen sus empresas, sus negocios. Y eso nos permite a nosotros poder crecer tanto en nuestra economía, que nos va a servir mucho para nuestra familia y el resto de población, que también nosotros damos pequeños empleos a muchos pobladores. Agradecemos al MEFCA, que nos apoya, al gobierno también, para poder exponer nuestros productos, que consisten en este caso café, vino, cereales y miel de beja. Con esto esperamos nosotros llegar al pueblo de Nicaragua y ofrecer nuestros productos y que degusten productos nacionales y de buena calidad. Asimismo, protagonistas del Pacífico ofertaron sus productos a compradores de la Costa Caribe. Es importante porque se hace el enlace para que nuestros productos no solo se queden en Managua, se vayan también a la Costa Caribe, que vinieron nuestros compañeros de Bluefield. Entonces es muy importante este intercambio de experiencias y este intercambio de productos, para que ya estos productos ya no se queden solo aquí, sino que lo prueben otra gente. Y se queden con nosotros por su calidad. Todos estos productos cuentan con licencias sanitarias. Dichos intercambios fortalecen la economía de ambas regiones, gracias al apoyo decidido del buen gobierno sandinista. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En otro ámbito informativo, miembros de Juventud Sandinista 19 de Julio, participaron este día en un encuentro donde reconocieron el legado que nos dejó el comandante Tomás Borges Martínez. Conmemorando los siete años del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borges, se realizó el Consejo Nacional de Juventud Sandinista, donde se trazaron líneas de trabajo a desarrollar durante el mes de mayo. Cada uno de nuestros héroes y mártires nos acompañan en cada acción, ya sea desde una siembra de árboles, ya sea desde una liga deportiva, ya sea desde acompañamiento a la familia. Porque todo lo que han promovido se llama bien común. Y esa es la base de nuestro modelo, el bien común. También este Consejo Nacional de la Juventud se refiere y habla de planes específicos. Hoy iniciamos nuestra primera expoferia, Amor a la Madre Tierra. Estamos dando inicio a nuestra séptima Copa Nacional de la FED, donde tenemos una movilización de más de 100.000 jóvenes de secundaria de todo el país en cuatro disciplinas deportivas, fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo, con el objetivo de promover más deporte, porque el deporte es vida, porque el deporte nos da la oportunidad de recrearnos, de competir sanamente. En la actividad estuvieron presentes coordinadores departamentales, quienes reconocieron la trayectoria del comandante y anunciaron festividades que realizarán para el deleite de las familias en cada departamento. El mes de mayo nos recuerda también a nuestro comandante Tomás Borges Martínez, que nos habla de resistencia, de amor, de solidaridad. También nos habla de cómo nosotros podemos ser jóvenes y seguir siendo su camino. También tenemos varias actividades a realizar en este transcurso del mes de mayo, donde vamos a reciclar, vamos a hacer jornadas de reforestación, jornadas siempre para nuestra madre tierra, y siendo siempre práctico para nuestra Nicaragua. Bueno, desde juventud tenemos una extensa jornada que vamos a realizar en nombre del comandante Tomás Borges, en este séptimo aniversario de su paso a la inmortalidad. Masaya nos caracterizamos por ser un departamento bullanguero, por así decirlo, entonces lo celebramos con alegría, siempre siguiendo su legado, todo el legado que él nos dejó como juventud. De igual manera también tenemos una extensa jornada para conmemorar al general Sandino. Asimismo, en el Consejo se ratificó el fortalecer con los jóvenes en las comunidades el área de enseñanza que nos identifica como nicaragüenses. Con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. En otros ámbitos informativos les comentamos que al menos 70 adultos mayores participan en actividad recreativa con el apoyo del Ministerio de la Familia. Al respecto de nuestra compañera de labores, Lisa Scott, que nos amplía esta información. La recreación es uno de los derechos promovidos en la Casa Club del Adulto Mayor del Ministerio de Familia en el Distrito 4 de Managua. Por ello, cada mes realizan una fiesta para celebrar a los cumpleañeros. En esta ocasión estuvo dedicada a los del mes de abril. Sensualmente lo hacemos gracias al patrocino del Ministerio de la Familia y del comandante Daniel Ortega y su compañera Rosario Murillo. Gracias a ellos celebramos todos los meses esto con alegría y con todos los pierdos, como dicen. ¿Qué tipo de atenciones les ofrece el Ministerio de la Familia al adulto mayor? Bueno, aquí tenemos asistencia médica, vienen a consulta médica. Hay refrigerio, hay paseo, hacemos manualidades, se hace el curso de todo. Hay todas actividades. Además venimos a recrearnos en los momentos tristes, aquí lo venimos a pasar alegre. Esa es la idea del gobierno, estar aquí alegre en compañía de todos mis compañeros. A esta Casa Club acuden regularmente 70 adultos mayores de diferentes barrios del Distrito 4 de la capital. A cualquier Casa Club puede venir. Hay unos que van de aquí, van allá a la pegada de migración. Entonces eso. Pero esos son los que son asegurados. Y aquí vienen asegurados y no asegurados, tengas pensión reducida, proporcional como se le llama, viene aquí. Y si no tiene pensión también se le atiende, hombres y mujeres. ¿Y estas atenciones médicas que son semanales, hay días definidos? Sí, cada mes tenemos la consulta médica. Es decir, los que están priorizados, los que tienen, los crónicos, se les da su medicamento, los exámenes, todos los exámenes se hacen aquí. Es decir, no hay necesidad de andar de centro en centro. Aquí no más viene el médico, aquí no más se lo atiende, aquí no más se le da el medicamento. ¿Se les informa a los miembros del club? Así, se ponen en la pizarra, qué día es la consulta. A 10 de la mañana, aquí almuerzan, hasta los médicos aquí almuerzan. Porque el servicio es hasta las 2 de la tarde. Las casas club de cada distrito de la capital son atendidas por los ministerios de Familia y de Salud, el Instituto de Seguridad Social y la Juventud Sandinista. El único requisito para recibir todas las atenciones de sus miembros es tener 60 años de edad cumplidos. Con Cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. En otros ámbitos, les comentamos que el secretario general de la Alcaldía de Managua, compañero Fidel Moreno, realizó un recorrido por la construcción de dos puentes vehiculares. Uno en el cauce El Borbollón, en el Distrito 6. Cabe mencionar que la importancia de este puente vehicular es porque en este invierno, durante el invierno, el cauce natural se desborda, causando severas inundaciones. A continuación, les dejamos el detalle completo. La obra conlleva la construcción de dos puentes vehiculares con una longitud de 21 metros y un ancho de 29 metros cada uno, revestidos de concreto hidráulico. Que es un cauce que no está revestido, nace precisamente en Ticuantepe, pasa por todo lo que es Ticuantepe, Nindirí y termina precisamente en las costas del lago de Managua. Ustedes recordarán hace unos años una gran inundación que tuvimos precisamente en esta zona de Managua, con una lluvia totalmente atípica, donde tuvimos más de 500 milímetros de agua, que fue uno de los eventos más severos que hemos tenido en los últimos 10 años en el invierno en Nicaragua. Yo diría que en los últimos 100 años una lluvia de ese tipo. Eso nos obligó a replantear precisamente en términos de la capacidad hidráulica de este cauce, que aún que continúa en tierra, desde ese entonces se triplicó su capacidad hidráulica. Empezamos a atender el puente sobre la carretera norte, que constituye a un tapón hidráulico importante y nos provocó en aquel entonces más de 3 mil viviendas anegadas solamente en ese sector, de Montefresco, Santa Elena, El Rodeo, entre otros barrios de la zona. Y hoy por hoy venimos atendiendo este proyecto en los últimos años de manera significativa. En la construcción de ambos puentes vehiculares, la alcaldía de Managua invierte un total de 70 millones de córdobas. Estamos hablando de un cauce con una sección de 19 metros. Pueden ver más o menos la envergadura de este tipo de obras pluviales que no se han visto en la historia pluvial de Managua. Pues realmente estamos ya apuntando a obras de ingeniería mucho más robustas, con mucha más capacidad, que atienden los desafíos que impone el cambio climático en este tiempo. Así que esperamos en los próximos seis meses más o menos construir esta obra y de esta manera poder a final de año estar inaugurando completamente la ampliación de la pista La Reynaga. La construcción de esta obra es parte de la ampliación de la pista La Reynaga. Este año la alcaldía de Managua invertirá 140 millones de córdobas en dicha ampliación. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volverles estaremos brindando los detalles del acontecer nacional e internacional. Ya volvemos. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 64 Constitución política de la República de Nicaragua Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura, que garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho. El Estado promoverá la realización de la paz de Nicaragua Daling, daling, maywili, daling, daling, maywili Itan, baila, mapakan, itan, baila, mapakan Daling, daling, maywili, daling, daling, maywili Matitikampura, nari, nari, maymunan Barayan, kluy, naapura, naras, hindi, di, ay, buka Matitikampura, nari, nari, maymunan Barayan, kluy, naapura, naras, hindi, di, ay, buka Anzana, wina, merkatiara, santamatta, wina, merkatiara Titikampura, nari, 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 nari Anzana, wina, merkatiara, bilwi, wina, merkatiara Lua, pura, lala, lì, lala, lì Nari, 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 mlipom La Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional brindó un comunicado este 26 de abril al presentarse nuevamente el Incae en el Incae. Esto como parte de la hoja de ruta acordada. A continuación les dejamos con los detalles. Bueno, buenos días compañeras y compañeros. Hoy, viernes 26 de abril, la Delegación del Grun está presente en el Incae. Seguimos cumpliendo con lo que hemos acordado. La hoja de ruta consensuada y firmada entre la otra delegación y la nuestra en donde establecemos precisamente las formas de reunión, los procedimientos de reunión y la obligación de reunirnos todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La Delegación del Grun cumple con lo firmado, con lo acordado que es la hoja de ruta. Y seguimos cumpliendo con lo acordado que también son los puntos de agenda, parte de los cuales ya hemos aprobado y otros que están pendientes de discusión y por eso estamos presentes. Paz, estabilidad, trabajo, progreso es lo que el pueblo nicaragüense quiere, desea y exige. Y ese es el objetivo de la Mesa de Negociación. Por eso es que la Delegación del Grun está aquí presente para continuar conversando, debatiendo, discutiendo, negociando para lograr los acuerdos que hagan posible precisamente continuar con esa ruta de paz, de trabajo, de estabilidad y de progreso del pueblo nicaragüense. Nosotros hemos comunicado también, decíamos ayer a los testigos y los testigos se han hecho presentes también como corresponde a estas sesiones, a esta Mesa de Negociación donde está presente el Grun y está ausente la otra parte. Queríamos expresarle eso compañeras y compañeros y continuamos nosotros aquí presentes en la Mesa de Negociación. Gracias. Vean las palabras del Canciller de la República Denis Moncada a su ingreso a la Delegación del Incae. Vamos a darle espacio a Wilfredo, miembro de la Delegación nuestra, para que complemente también con sus opiniones. Buenos días compañeros y compañeras. Nosotros estamos aquí hoy nuevamente reiterando nuestra vocación de negociación. Estamos convencidos de que el único camino para la solución de los problemas en Nicaragua está en la negociación y el diálogo y estamos viendo que la otra, la contraparte no se presenta violentando los acuerdos que hemos consensuado que hemos consensuado. Ellos hablan de violaciones, pero ellos son los que violan la carta fundamental de esta negociación que es la hoja de ruta. Yo tengo aquí en mis manos la hoja de ruta que firmamos que es el primer documento que le dio el marco constitucional, digámoslo así, a esta negociación y la hoja de ruta dice en su artículo 7 sobre las reuniones. Las reuniones se realizarán diariamente de lunes a viernes desde las 10 am a las 4 pm con la posibilidad de extenderse. Aquí está la hoja de ruta y aquí están las firmas de las personas que hoy no se presentan. Eso demuestra que quienes son los que están incumpliendo. Eso demuestra la irresponsabilidad de la otra parte que se burla no solo de los testigos y garantes que ustedes vieron que estuvieron presentes hoy ayer y sino que se burlan del pueblo de Nicaragua se burlan de esa esperanza que tienen los nicaragüenses en estas reuniones porque confían que de aquí van a salir acuerdos de beneficio para el país. Ellos continúan apostando y apuntándose hacia el norte. Ellos están fijando su mirada en el norte porque necesitan ese apoyo porque en Nicaragua no lo tienen y porque en Nicaragua no van a lograr lo que pretenden el poder político porque el pueblo de Nicaragua se los niega. Pero nosotros queremos ser claros ahora no vamos a detenernos por su ausencia no vamos a detenernos por su falta de voluntad de negociación nosotros vamos a seguir cumpliendo los acuerdos que firmamos con ellos vamos a seguir liberando prisioneros vamos a seguir construyendo un marco de bienestar para los nicaragüenses que están en el exterior y vamos a seguir haciendo todas las gestiones necesarias para que los acuerdos que se han firmado se cumplan. Nicaragua no se va a detener Nicaragua tiene que seguir su camino habrán otros nicaragüenses que quieran acompañarnos en este esfuerzo de construir las reformas electorales de impulsar las reformas estructurales que requiere el país pero que no crean que vamos a continuar siendo reos de personas que no tienen la más mínima voluntad de negociación y que siguen apuntándose a la violencia al odio a la muerte al terrorismo y que no quieren que Nicaragua despegue Nicaragua va a seguir construyendo su futuro vamos a construir más escuelas vamos a construir más hospitales vamos a construir más caminos porque contamos con el respaldo de los nicaragüenses no necesitamos el respaldo del norte como ellos lo necesitan hoy más que nunca muchas gracias una vez más el gobierno de Nicaragua a través de sus representantes en el consejo permanente de la organización de estados americanos presentó su voluntad política de llegar a consensos y continuar cumpliendo con los acuerdos ya tomados en las mesas de negociaciones en las cuales se pretende fortalecer el entendimiento para lograr una paz duradera en Nicaragua los detalles se los presentamos a continuación la delegación del gobierno de reconciliación y unidad nacional ante la OEA reiteró una vez más su compromiso invariable de estado y de gobierno de seguir trabajando por el entendimiento y la paz de Nicaragua y cumplir con los acuerdos planteados en la hoja de ruta en la mesa de negociación el gobierno de reconciliación y unidad de la nacional de la república de Nicaragua ratifica su voluntad política de llegar a consenso y continuar cumpliendo con los acuerdos ya tomado y avanzar en las conversaciones para nuevos acuerdos y propuestas de implementación que fortalezcan la paz el trabajo la estabilidad y la reconciliación de la familia nicaragüense la delegación del gobierno de Nicaragua reafirma esa voluntad de continuar en la mesa de negociación con sentido de responsabilidad buena fe y decisión para cumplir con los acuerdos y compromisos consensuados por el bien del pueblo nicaragüense el vicecanciller denunció la intransigencia de la denominada alianza cívica que de manera irresponsable abandonó la mesa de negociación la delegación la delegación del gobierno de reconciliación y unidad nacional ha asistido con responsabilidad a las sesiones programadas de la mesa de negociación cumpliendo con la hoja de ruta acordada y firmada por el contrario la otra delegación no se ha presentado no se ha hecho presente sin justificación a diez sesiones incluyendo la del martes 23 de abril de 2019 convocada por los testigos y acompañantes internacionales monseñor valdemar stalin's law somertag representante en nicaragua de su santidad el papa francisco y el señor luis ángel rosadilla enviado especial del secretario general de la oea dentro de los ocho puntos planteados ante el consejo permanente de la oea la delegación del gobierno manifestó que se ha retomado el memorándum de entendimiento suscrito en 2017 con este organismo internacional de cara al fortalecimiento institucional político electoral de nicaragua asimismo se informó que la delegación del gobierno ha llamado a no incitar a la violencia ni a la violación de la constitución y las leyes respetando la voluntad del pueblo nicaragüense que quiere paz seguridad estabilidad y trabajo para el canal parlamentario informó jonathan castro cambiamos totalmente de tema porque en el mercado Iván Montenegro se encuentra abastecido de productos lácteos al respecto la libra de queso seco cuesta 55 córdobas mientras que el queso mozzarella cuesta 50 córdobas por libra bueno el queso nosotros lo tenemos a 55 por mayor de cualquier queso seco queso fresco no el queso fresco es más barato ese está a 45 y la borona la tenemos a 50 la crema a 37 por mayor y el queso quesillo a 50 por mayor en las cuajaditas tenemos a 70 el 100 en otro ámbito informativo pediatras y enfermeras de las unidades de salud participaron en el congreso internacional para la atención de las enfermedades del recién nacido al respecto nuestra compañera de labores Liz Escoto nos brinda más detalles el ministerio de salud realizó el congreso internacional para la atención de las enfermedades del recién nacido con alrededor de 70 pediatras y enfermeras de las unidades de salud de todo el país en este evento se expusieron diferentes temáticas por parte de especialistas en neonatología de diferentes países por ejemplo vamos a la charla con la que iniciamos es la alimentación del recién nacido enfermo esto es de gran importancia porque si nosotros no sabemos manejar a un niño que está gravemente enfermo con alimentación temprana puede salir y vivir pero puede haber mucha morbilidad desde el punto de vista neurológico gastrointestinal y para el desarrollo de ese recién nacido entonces no solamente queremos disminuir mortalidad sino tenemos que mejorar la calidad de vida de ese recién nacido entonces esta temática es muy importante para mejorar la calidad de vida de ese recién nacido entonces tratamos de abarcar en global en todas las charlas el manejo de diferentes patologías pero que todas lleven en conjunto una valoración general una de las primeras causas de muerte en recién nacidos son las deficiencias respiratorias lo cual puede provocar displasia broncopulmonar que afecta la calidad de vida del paciente normalmente son bebés que pueden por principio de cuenta crecer mal no van a crecer igual van a tener trastornos del crecimiento pueden tener afectación en el desarrollo de su sistema nervioso son bebés que tienden a estar más tiempo en los hospitales tienen que rehospitalizar frecuentemente son como de las cosas de más peso pero también sabemos que los predispone a cierto tipo de enfermedades como alergias como problemas respiratorios hacia futuro limitación para jugar para hacer ejercicio todas esas cosas que parecen sencillas pero un niño que no puede correr igual que los demás siempre se va a ver afectado socialmente ¿esto solo aplica para los prematuros? no, también lo pueden presentar los niños a término pero se expresa menos la enfermedad que en los prematuros entre más prematuro un bebé más se puede expresar la enfermedad más grave puede ser pero lo pueden presentar también niños a término la constante capacitación del personal que atiende a los recién nacidos ha influido en la disminución de los índices de muertes en esta etapa cuando se pone en práctica todos estos conocimientos adquiridos el pronóstico de un recién nacido cambia completamente para bien ¿verdad? ¿ha disminuido los casos? ha disminuido la mortalidad la mortalidad nicaragüense se manejaba hace muchos años hace 15 años en un promedio entre 15 y 17 por cada mil nacidos vivos y actualmente andamos rondando los 8 o 9 por cada mil nacidos vivos lo que está muy parecido a la zona centroamericana incluido Costa Rica que es un país pues que tiene digamos bastantes estándares altos en cuanto a esta cosa del recién nacido estos encuentros son realizados anualmente con el personal de salud que atiende al recién nacido en las diferentes unidades de todo el país con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario informó Liz Escoto en otro ámbito informativo el Instituto Nicaragüense de Cultura realiza el Encuentro Nacional de Escuelas de Ballet esto en conmemoración precisamente del Día Internacional de la Danza los detalles se los presentamos a continuación en el primer festival de bailarines egresados de la Escuela Nacional de Ballet y Cuarto Encuentro de Escuelas de Ballet participaron niños desde 7 años hasta bailarines profesionales que superan los 40 años de edad nosotros hacemos cada año este encuentro en celebración del Día Internacional de la Danza que fue inaugurado en 1982 dedicado a Jean-Jean Renoubert que es uno de los padres del ballet moderno y bueno todos los años nos reunimos para celebrar este Día Internacional porque es un Día Internacional donde nosotros nos retroalimentamos como bailarines como maestros como coreógrafos y bueno nos sentimos un momento agradable intercambiando todas esas experiencias este encuentro es solo danza exactamente solo la línea del ballet clásico porque son bailarines egresados y escuelas del ballet clásico los bailarines de escuelas de León Chinandega Ginoteca y Managua interpretaron fragmentos de obras como Carmina Burana Pedro y el Lobo Fairy Doll y Lago de los Cisnes Sé que cada generación nueva ha superado a la anterior hemos crecido como gremio nuestros muchachos ahora tienen mayor trayectoria tienen mayor empuje hay más posibilidades de trascender a nivel internacional también son reconocidos a nivel internacional y cada vez vienen con más y más elementos de aptitudes y actitudes hacia la danza ¿Ha habido algún tipo de evolución en cuanto a la música? Evolución el gremio del ballet clásico como toda arte tiene mucha tendencia con los entornos sociales con todo lo que engloba la vida humana el desarrollo tecnológico también tiene que ver las coreografías han tenido su trascendencia se han incluido nuevos estilos coreográficos nuevas tendencias también de utilización de recursos de música audiovisual y el ballet en términos de neoclásico y ya trascendencia mayor ahora en este encuentro convergieron bailarines de las cinco generaciones egresadas de la Escuela Nacional de Ballet quienes a su vez aprovecharon para retroalimentarse sobre sus experiencias como coreógrafos con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario informó Liz Escoto concluimos nuestro proceso informativo antes de hacerlos y despedirnos de ustedes le agradecemos su compañía a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de este informativo antes de concluir esta edición les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este viernes 26 de abril del año 2019 Unión Nacional de Empleados del Frente Nacional de los Trabajadores realizó su segundo congreso extraordinario donde reiteraron su respaldo al buen gobierno sandinista Comunidad Evangélica de Nicaragua participará de la vigilia en conmemoración del Ministerio Ríos de Agua Viva y Radio Maranata esta mañana dieron la séptima y última vuelta de oración proclamando Nicaragua para Cristo Alcaldía de Managua continúa supervisión de obras esta vez autoridades de la comuna visitaron la construcción del puente El Borbollón Maestros de todo el país participan en los encuentros pedagógicos de interaprendizaje El Borbollón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.